¿Qué se siente vivir un sueño? Cuando sientes que tu mundo palpita, es que está pasando. Que tus ideas toman forma. Que tu impulso fue el camino correcto. Que es valentía e ilusión. Que mejora la vida de los que te rodean. Sin importar el lugar, dimensión o color que imagines. Entonces entiendes que tu vida arranca una nueva vida. Nada se compara con la emoción de estrenar un sueño hecho realidad. Pruébalo. COMEX. Vive tus sueños.